Si nos ponemos a pensar en todas las enfermedades que padecen los seres humanos y uno se pone a pensar, ¿cuáles son curables? Es difícil encontrar una lista grande, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, es difícil. Ah, infecciones agudas, sí, da un antibiótico, ah, un apendicite, ah, quité el apéndice. Un tumor puede quitarlo y curarlo, puede requerir quimioterapia o radioterapia. Entonces, el término de curación y tratabilidad necesariamente se imbrinca. Cuando alguien tiene una depresión por primera vez, tiene el 50% de probabilidades de no volver a enfermar. Se le trata y nunca más se vuelve a enfermar. Pero el otro 50% tiene la tendencia a recurrir, esto es, a recidivar, a tener nuevos episodios depresivos. Y entre más episodios depresivos tenga, más riesgo tiene de tener un nuevo episodio depresivo. Entonces, si nosotros tratamos al paciente por primera vez, tenemos la probabilidad de curarlo en un 50%. Pero tenemos prácticamente un 70% de probabilidad, al administrar un antidepresivo, de que los síntomas desaparezcan. Uno habitualmente da un tratamiento que dura entre 6 meses y un año. ¿Por qué? Porque los episodios depresivos, sobre todo el primero, puede durar hasta 13 meses. Y entonces, cuando uno da un tratamiento y lo prolonga por espacio de 6 meses o un año, cubre ese periodo, permitiendo que el paciente se recupere, pero sin tener que padecer la depresión. En cambio, en episodios posteriores, los cuadros pueden ser un poco más duraderos o más intensos. El tratamiento con antidepresivos puede ser lo suficientemente potente en el 70% de los casos. El primer tratamiento que uno da, hay otras maniobras para aumentar esa frecuencia. Pero uno debe recordar que de 10 pacientes que uno trata, uno tiene la probabilidad de desarrollar un cuadro depresivo crónico. Esto es que va a durar más de dos años. Entonces, nosotros podemos tratar a todos los pacientes y la probabilidad de éxito de nuestros pacientes es muy alta. La corrección, la desaparición, la remisión de todos los síntomas también es muy alta en general. Y solo hay algunos casos que debido a la influencia genética o por situaciones ambientales adversas tempranas o adversas actuales, uno va a mantener el tratamiento por espacios mucho más largos de un año. Es el caso de la gente que, por ejemplo, ya ha tenido tres episodios depresivos. Es mejor mantenerlo en tratamiento antidepresivo para evitar que tenga nuevas residivas. Pero si tiene un episodio o dos episodios, lo prudente es cuando menos darle tratamiento durante un año.